Música Debemos mencionar que esta acción de respuesta rápida en particular que se desarrolla en el Paraguay ha sido uno que consideramos que es muy exitosa ya que involucra a diferentes instituciones vinculadas con el quehacer ovino en el Paraguay al sector público y al financiamiento de Fonplata como una alianza estratégica orientada a buscar los objetivos deseados. El proyecto fortaleciendo las capacidades de la cadena ovina de Paraguay pues desde luego que tiene un vínculo directo y está alineado con nuestro proyecto insignia de competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas. Este proyecto tiene una visión integral de todo el proceso desde la producción, la transformación, la comercialización y el consumo y en este ámbito pues la demanda, los vínculos con el mercado son un incentivo importante para el desarrollo de la cadena y esos aspectos son tratados en esta acción de respuesta rápida. Este instrumento de acción de respuesta rápida nos permite responder a demandas de una manera ágil, de una manera expedita y oportuna a situaciones que se presentan en nuestros estados miembros. ICA para el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en particular para el Vice Ministerio de Ganadería es un aliado estratégico. Hemos desarrollado y estamos desarrollando actividades que son realmente de alto impacto para las cadenas de valor pecuarias. Una de ellas está vinculada al sector ovino, un sector con un tremendo potencial a nivel país pero que sin embargo aún no ha podido aprovechar ni despertar ese potencial para convertirlo en realidades y en oportunidades para las personas vinculadas a la cadena ovina en particular. Con el apoyo de Fonplata, de ICA, hemos llevado adelante un ciclo de 11 videoconferencias de diversos temas con expertos regionales que han servido como puntapié, como insumo en la elaboración del plan estratégico que hoy está en proceso de finalización. En este proceso y en estas videoconferencias hemos aprendido y mucho y hemos reafirmado la convicción que realmente el sector ovino es un sector con tremendas oportunidades para el Paraguay y nos ha permitido por un lado obtener esa información, ese conocimiento que es vital para llevar adelante cualquier emprendimiento en el siglo XXI, el siglo del conocimiento y la tecnología y en particular en el sector ovino. Y por otro lado nos ha permitido ensayar una forma de transferencia de conocimiento virtual utilizando la tecnología, la comunicación para dar la oportunidad a miles, a cientos de personas de obtener información de expertos, de países que tienen décadas produciendo y generando know-how en una cadena que, como decimos, estamos convencidos tiene un tremendo potencial de convertir realidades en oportunidades en el Paraguay. Estamos trabajando muy de cerca con los productores de ovinos, con la Asociación Paraguay de Criadores de Ovinos, específicamente con la APCO, con el IBICA, con otros colegas que trabajan independientemente en el sector privado y junto con ellos estamos intentando establecer las bases, las bases formalmente para el diseño de un plan de sanidad a mediano y largo plazo, que tenga continuidad, considerando todas las variables que deben ser atendidas para tener un buen programa sanitario. En ese sentido, durante este año estamos arrancando con lo que pensamos realmente es el cimiento real, valga la redundancia, que es el registro de los productores de ovinos. El primer paso ahora es saber quiénes son, cuántos animales tienen y dónde están. Y a partir de ahí poder diseñar trabajos ya sobre una base de saber con mayor precisión de cuántos animales estamos hablando al mencionar a la especie ovina. Esa es la base que estamos trabajando. En realidad, la cooperación del IBICA, en apoyo a la cadena ovina de Paraguay, viene siendo trabajada desde hace ya varios años, cuando fuimos de alguna manera convocados por las propias fuerzas locales de la cadena, sea productores, sea personas del sector público, que, digamos, aquí en el propio Paraguay comenzaron a visualizar a la producción ovina como una alternativa interesante a medio y largo plazo, con un potencial muy grande. Y la idea era que se tuviera una visión sistémica de todo lo que es la institucionalidad, que gira en torno a la cadena ovina como una actividad productiva básicamente de exportación. de acceso a los mercados externos, porque no es suficiente contratar específicamente el tema de la producción ovina, que es clave, sino que en toda la cadena ovina, digamos, desde que se produce hasta que se coloque en una mesa, en algún mercado externo, la carne ovina, por ejemplo, eso requiere una institucionalidad compleja que países como Australia, Nueva Zelandia, y en alguna medida Uruguay y Argentina también ya tienen bien desarrollada, y creemos que es el gran tema que debe desarrollar Paraguay, porque Paraguay tiene potencial, tiene productores, y tiene que poner como todos esos engranajes, digamos, en funcionamiento de una forma armónica, de tal manera que todos los eslabones de un proceso exportador y productivo que termina en el mercado externo, funciona. Todo este tema ahora está comenzando a ser discutido, digamos, ya diríamos que podríamos decir que el tema como que está lanzado. Hace algunos años atrás, cuando por primera vez nos plantearon aquí en Paraguay el interés de comenzar con este tema, tanto, repito, actores públicos como privados, el tema estaba circunscrito a un número reducido de integrantes, ahora creo que ha avanzado bastante, y Paraguay tiene un enorme potencial. Estamos muy contentos por el apoyo que estamos recibiendo de diversos entes, del ICA, de Fonplata, del viceministerio, de Senaxa, del sector privado mismo, como asociación de los productores, mucho interés de gente que ya está produciendo, gente nueva que se va interesando en el rubro, que se va informando, dándose cuenta de que puede ser un rubro muy rentable. Todo esto que ocurre, como son las videoconferencias, las charlas, la presencia de gente capacitada en el extranjero que nos está ayudando y asesorando con información, porque estamos con sed de conocimiento, sed de aprender más sobre el rubro, que está surgiendo, está surgiendo y está creciendo sostenidamente desde hace un buen tiempo. Los especialistas todos concluyen en lo mismo, que Paraguay es una mina de diamantes con todas las ventajas que tenemos para producir ovejas, para producir corderos, entonces eso nos alienta aún más a poder avanzar y en conjunto aprovechando toda esta coyuntura que hay, este apoyo de todos los entes a transmitir eso a la gente para que se anime a empezar a producir o a continuar produciendo en mayor escala. Como todos sabemos, el rubro vino en Paraguay tiene sus adherentes. Yo me encuentro muy contenta, ¿verdad? Con todo este año de trabajo, de los diferentes grupos que se están reuniendo, me parece que hemos logrado adquirir, particularmente adquirido muchos conocimientos en lo que va a la parte de producción, en la parte sanitaria, buscando llegar a un punto en donde realmente podamos hacer de esta cadena ovina lo más rentable posible y que la mayoría de las personas puedan empezar a ver esto como un negocio y como un sistema productivo eficiente. Dentro de la producción realmente no podríamos ir muy lejos sin todo esto, ¿verdad? Necesitamos de las charlas, de los congresos, de las jornadas, siempre el apoyo, más todavía en esta etapa donde la gente tiene el entusiasmo, quiere invertir y realmente no sabe con qué problema se va a encontrar, ¿verdad? Con toda esta jornada esclarece muchos puntos que el productor no tiene todavía muy claros y que necesita. El vino acá en Paraguay presenta una oportunidad muy importante. Usted imagínese lo que significaría para el PBI agropecuario paraguayo con una oveja por hectárea. Obviamente que debe ser complementario con los bovinos, con la agricultura, con la lechería o con otro tipo de producción, desde silvopastoril y demás. Tiene sus limitantes, hay que saber manejarlos, pero tiene todas las posibilidades, Paraguay, por clima, por tipos de tierra, por extensión, de tener una producción ovina autosustentable y sobre todo en la parte de carne ovina, lo veo más para carne ovina que para lana, pero no la descarto en absoluto. Tan importante como ellos es asesorar a los medianos y grandes productores, que son los que realmente generan impacto a nivel país, hablando de macroeconomía. Ese desarrollo y priorización de la cadena ovina por el país y involucrado por la representación ha definido la sanidad como un pilar estratégico para garantizar la productividad, la competitividad y las potenciales exportaciones, para tener un producto competitivo en el mercado internacional, competitivo en el mercado doméstico, con inocuidad. Creemos que esto nos permitirá sentar bases para complementar información y diseñar una estrategia de muestreo que nos permita de manera eficiente definir objetivos y sentar las bases para programas sanitarios desde el punto de vista servicio oficial y desde el punto de vista asociación de los productores para beneficio del Paraguay. Ovinocultura en general en Paraguay es una propuesta muy interesante, el precio de la carne es bastante más elevado que a nivel internacional, digamos. Entonces el mercado interno es muy pujante y es tentador desde el punto de vista hasta económico. ¿Cuánto mal manejo ovino? Sí, presenta algunas limitaciones en el sentido de que es un manejo totalmente distinto que el bovino, por eso está bueno las generaciones nuevas que se introduzcan en este sistema, que salgan afuera y que vean cómo se trabaja en otros lados y que se adapte acá. Acá hay que generar información nueva, por eso está muy bueno los estudios epidemiológicos que se plantean hacer y demás. Y estaría muy bueno poder hacer un campo experimental acá. Para nosotros realmente el apoyo de la ICA fue fundamental en la parte de difusión del rubro. Nosotros identificamos a la ICA como uno de los actores que realmente se puso las pilas, estuvo con nosotros desde el principio, luego aparece la cooperación técnica con el Fonplata, tuvieron un ciclo de videoteleconferencias con nosotros, realmente fue, para nosotros fue algo innovador. Quiero agradecer realmente al IICA, en su momento empezamos con el ingeniero Nanchi Divoga, en este momento estamos con el doctor Ricardo Orellana también, y en la persona del doctor Carlos Franco, que fue para nosotros un apoyo fundamental para todo esto que estamos haciendo. La asociación siente ese agradecimiento, y espero que esto no termine aquí nomás, la relación que tenemos con ellos, espero que siga esto, ellos están apoyando al rubro, y lo que se viene es mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!